Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, esta noche, en Noche de Revelaciones, muchos secretos salen a la luz en tu novela de las 8, Marashly. Mira esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes qué pasará sin que me muero? ¿Qué te dijo ese hombre? Usted me impidió dispararle hoy, señorita. No es bueno que Mahur haya preguntado por eso, Norano. ¿De qué puede enterarse? Mahur podría. ¡Cállate! Ya no quiero estar sola. ¿Puedes buscar a Celísimo darte aquí? ¿El qué hace aquí? Hay otras cosas que me estás ocultando, papá. Marashly, esta noche a las 8 por Telefundo. Qué buena está la novela. Está buenísima, se queda aquí. Después de Puerto Rico gana, sigue con Marashly. Muy bien, bueno. Final semanal del Open Talent Show. Tres participantes, excelente las tres. Yo creo que el público le dé un fuerte aplauso a las tres participantes. Todas lo hicieron excelente. Pero, en telemundopr.com, la ganadora, la que sacó más puntos o votaciones en telemundopr.com, pasa a la próxima ronda. Es ella. La que tiene la mascarilla negra. La ganadora que pasa en la próxima ronda lo es Jennifer Pérez de Maunabo. Jennifer, pasa en la próxima ronda. Míralo ahí. Oye, estuvo bien cerrado. Cerrado, sí. Gracias a todas. Todavía por invitarles nuestro amor. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Oye, mira, muévete de manera segura y divertida con la Scure 100% eléctrica. Y la puedes conseguir, esta que está espectacular, en tuplantapr.com, Jady. Ahí mismo la consigues. Consíguela ahí en tuplantapr.com y únete. Es una fiebre espectacular que hay ahora mismo con estas scooters 100% eléctricas. Puedes llamar ahora mismo y conseguirla. 787-251-3131. Mira para allá. Me voy para las piedras, me voy para las piedras. Por ahí mismo se va para las piedras. Mira, la scooter 100% eléctrica la consigues en tuplantapr.com. Este animador no hace caso. Él sabe que tiene que hacer la carrera el domingo. No puede arriesgarse. Mira. Mírala aquí. Ok, esta es la llave de esta motora, mira. Prende, ¿verdad? Ok. Esta llave yo la voy a colocar en la tómbola. Ahí fue. Entonces Ivana va a cerrarla y le va a dar vuelta. Dale vuelta. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Cristian, ¿estás bien? Todo bien. ¿De dónde viene Cristian? De San Juan, de San Juan. De San Juan, de la clase de Nirvana. Sí, claro, aquí representando. Muy bien, representando. Viene Nirvana. Cristian, dale. Saca la llave correcta ahí, vamos a ver. Saca la pala que es. La viste, ¿no? El otro día se fue. Vamos a ver. Papá, llamo Cristian, ven conmigo. Si esta llave gira, te vas para allá, te la llevas para allá para tu casa. Cristian a la una. Ahí. Cristian a las dos. Ahí, ahí, ahí. Cristian a las dos. No, no puedo hacer gracias, Cristian. Mis amigos, yo los veo el lunes, así que nos vemos el lunes a las seis. Alexandra, nos vemos de moda. Nos dejamos con Marashly ahora. Marashly, la novela. Disfruta de familia.